Bisagras Robocop. ¿Quieres aprender a colocarlas? Quédate acá que te lo enseño. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy día vamos con un vídeo pequeño pero muy interesante. Vamos a enseñar a instalar bisagras de Retén Robocop. Ya son unas bisagras que siempre han tenido un poquito de problema porque salen de la norma de todas las bisagras cosoletas porque la bisagra casoleta siempre es el orificio a 22 milímetros y de 35 y a 17 si es de 26 milímetros y así. En cambio estas son las bisagras Robocop. ¿Ya? Será por el parecido una pierna de Robocop. ¿Qué pasa? Que esta como sale del paradigma de instalación muchos tienen problemas de cómo instalarla y aquí Carpintero del Valle tiene la solución y se los va a enseñar así que vamos. Estoy haciendo esta estructura que es para un soporte de altar y esta parte de acá va con puerta. ¿Ya? Así que le vamos a poner una puerta de melamina que es esta de acá y la vamos a fijar en esa estructura. Así que ya tenemos la puerta cortada es de 45 por 33 si no me equivoco y lo importante acá son estas señoritas que son bisagras que causan una una presión en la puerta y eso te permite que sea una puerta que esté firme cerrada y esa es más o menos la diferencia con una bisagra de casoleta. Esta causa una presión bastante fuerte. Ya, para empezar a instalar estas bisagras de Robocop o Retén Robocop es que esta parte, esta pieza, esto siempre va para la puerta ¿Ya? Y esto va para la estructura. Entonces ese es el orden que se instala. Si tú quieres afirmarlo primero a la puerta es esto lo que va a la puerta. ¿Por qué? Y vas a notar al tiro porque cuando uno la fuerza esto se esconde ¿Ya? Estas no son bisagras que te van a quedar puertas rectas por lo mismo porque causa una presión en la puerta. Entonces eso es su funcionalidad ¿Ya? Y ahí se abre. Entonces teniendo claro eso, esta parte ¿Ya? Que se esconde abajo es la que vamos a instalar siempre siempre en la puerta. Hay dos formas de instalar esta bisagra de casoleta. Ya es dándole una medida tanto a la puerta como a la estructura que les había mostrado anterior ¿Ya? Las dos formas son la misma medida. Pescamos nuestra escuadra de combinación y marcamos 0,5. Entonces en nuestra puerta vamos a marcar, hacer una línea de 0,5 desde el canto hacia adentro. ¿Ya? La melamina no me acompaña mucho para notar pero quedó una marca de 0,5. Entonces ¿Qué hacemos? Esto, esta línea ¿Ya? Esto de aquí, esto es lo que va a ir al borde de la línea ¿Ya? En ambos, en ambas bisagras. Y la parte de arriba, cerca de bisagra, yo por lo general la coloco. En este caso va a ser de 6 centímetros hacia abajo. Y 6 centímetros para arriba. Y entonces procedemos a firmarla. Ya. Les expliqué anteriormente que habían dos formas de instalarlo. Los 0,5 tanto colocándoselo en la estructura como en la puerta. Yo no lo coloco en la estructura porque estas puertas yo quiero que queden internamente. Ya tienen la medida para mi mueble interno. Quiero que sean unas puertas internas. Por ende, no les coloco. ¿Ven? Tienen una presión muy fuerte, una fuerza muy fuerte de cerrado. Pero, ¿Por qué no lo coloco en la estructura? Porque es para puertas ya exterior. Y no me gusta mucho la terminación porque no queda tapando 100% el canto. ¿Ya? Queda como sobrando un poco de canto y se ve. Bueno, la puerta no es capaz de tapar todo. Y estas no traen nada de pernitos para regularla y tirarla más adentro, más afuera. Entonces, por eso para mí es mucho más conveniente colocarla en la mía interna. Por eso los 0,5 se los coloco a la puerta. Ya. Y no a la estructura. Así que ahora vamos a instalar. Lo otro también que tienes presente antes de instalar es que estas puertas se colocan a tope. ¿Ya? Ahí. Chocando el canto de nuestra puerta con el canto del pilar donde vamos a firmar. Así se colocan. No se le dan ni un poquito abertura ni nada. No. A tope. ¿Ya? Porque el mismo ángulo que tiene esta bisagra te permite que nunca roce. Así que ahora vamos a instalar. Y bueno, así nos queda la puerta con bisagras de Retén Robocop. Ya. Lo único sí que a esta hay que colocarle o un tirador o una manilla porque así simplemente no se pueden abrir. Pero ustedes ven que quedó el perfilado de la puerta parejo. Y queda bonita. Mira. Mira el caché que le da al tiro a ese mueble. Una puerta que quede. Miren. Miren. A ras de todos los cantos. ¿Ya? Y acá la vamos a abrir. La abremos. Jeje. Y les quiero mostrar. Lo otro sí que hay que considerar cuando uno hace puertas internas. Sobre todo con las puertas Robocop. Hay que colocarle un tope. ¿Ya? Y ojalá un tope que se extienda de borde a borde. O si no, acá en el extremo. Y acá en el extremo porque si no se va a tender a doblar. No solamente arriba o no solamente abajo. Y les voy a explicar más o menos la potencia que tiene esta puerta. ¿Ven? Cierra fuerte. Así que eso. Y ahí está la instalación de puertas con bisagra Robocop. Así que eso. Ya estaremos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado. Espero haber sido súper metódico y bien explicado en el tema de esta bisagra Robocop. Es una bisagra que no tiene para regular. Por ende hay que saberla instalar. Y esa es más o menos la instalación que yo hago. Pueden haber otras mejores. No lo sé. Pero a mí me ha funcionado. Y queda bien. Ustedes mismos fueron testigos. Queda bien. Así que no hay más que agregar. Así que. Si te ha gustado. No dudes en suscribirte. En dejar tu like. En seguir mi canal. En mis redes sociales. Como El Carpintero del Valle. Y para así seguir subiendo más videos. Y más contenido. Y seguir aprendiendo en este hermoso oficio que es la carpintería. Que estén excelentes. Nos vemos en otro video. Chau.